La palabra la diputada Camaño. Gracias, señor Presidente. En principio quiero saludar la presencia de alguien que ha honrado la Auditoría General de la Nación y que la ha puesto en el lugar justo que le da la propia Constitución y la norma respectiva, que es acompañar al Congreso en la investigación. Quiero rendirle un sincero homenaje por parte de este bloque del Frente Renovador al doctor Leandro Duspuy. Señor Presidente, la persona que nosotros vamos a proponer, más allá de los afectos que genera en todos los integrantes de este bloque y en nuestra fuerza política, también ha presentado en el día de ayer a la Secretaría Parlamentaria toda la documentación necesaria a los efectos de ventilar su carrera y su vida. Y por supuesto, como reza la ley, también ha acompañado los certificados de antecedentes penales que resultan ser indispensables para la tarea que van a cumplir. Se trata, señor Presidente, del doctor Gabriel Miura Estrada. El doctor Gabriel Miura Estrada es un abogado con un máster en Derecho Administrativo en la Universidad Austral. Se desempeñó en el Poder Judicial de la Nación, ingresando como meritorio y donde llegó a ser prosecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Participó como asesor de la Convención Nacional Constituyente de 1994. Tiene una extensa experiencia en la Administración Pública Nacional. Entre otros cargos, ocupó el de Secretario General del Ministerio de Justicia de la Nación, gerente de Asuntos Legales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, gerente de Asuntos Legales y secretario general del ANSES, jefe de asesores del jefe de gabinete de ministros de la Nación. Tiene experiencia en auditoría, señor Presidente. Ha sido secretario ejecutivo de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países del Mercosur, Bolivia y Chile, entidad que reúne a los organismos pares de la AGN del Mercosur Ampliado. Desde el año 2009, el doctor Gabriel Miura Estrada se desempeña en la actividad privada como abogado. Ha hecho publicaciones en revistas jurídicas y especializadas y ha sido expositor en diversas jornadas en temas de derecho administrativo, constitucional y previsional. Venimos, señor Presidente, a presentarle a este honorable cuerpo un hombre probo y damos cuenta de esa probidad. Le exigiremos que esté a la altura de las circunstancias. Con esto dejo presentado el candidato de nuestro interbloque, señor Presidente, y le solicito la votación respectiva. Gracias, señora diputada.